Música Señor le bendiga en esta noche, esta Rosa María Santiago de Sobre Alas de Águila Estamos transmitiendo desde la Casa de Fe Yahweh Jiré con los pastores Ramón y Diana Crespo en 104 Suffolk Street de Holyoke, Massachusetts Estamos transmitiendo en vivo a través de Radio Faro de Luz.net que más que una red, somos una familia Quiero mandar un saludo a David Silva Lizer, David Enrique y a Shira de Spring Hill, Florida Han sido una bendición para esta familia También estamos transmitiendo por Salvation TV En el Roku Player, los canales Uniendo Fuerzas Internacionalmente y Salvation Online También estamos transmitiendo por Radio Bandera de Amor con los hermanos Junior y Jeannie Soto de Puerto Rico Muy Amados También transmitimos por DJ One TV, YouTube y DJ One Radio Bambuzer.com Pueden conectarse con nuestros ministerios en Facebook, Twitter, Tumblr, YouTube y Bambuzer Los programas de Joint Force Family Network son Veré con Veronica Torres, lunes 9 a 10 pm Punto de Vista con Lizer Meléndez, miércoles 8 a 9 pm Mujeres de Guerra con la pastora Diana Crespo, miércoles 9 de 10 Y es de temas muy, pero muy interesantes Y sobre Alas de Águila con esta servidora Todos los jueves de 9 y media hasta 10 y media pm Y Praise Break con DJ One los viernes 10 a 12 am Oremos, Padre en el nombre de Jesús Venimos delante de Ti, Señor Con una mente dispuesta, Señor De que Tú nos hables Que Tú obres en nosotros Que Tú te manifiestes, Señor Nosotros no lo sabemos todos, Señor Tu Santo Espíritu nos guía, Señor Nos abre la mente Nos recuerda, Señor De esto se trata todo Estos videos, Señor Que es sentido, Señor Trabajar Yo te pido, Señor Que Tú te manifiestes en esta tarde, Señor Guíame a toda verdad A toda justicia Te pido esto en el nombre Que es sobre tu nombre En el nombre de Jesús Amén La secuencia, obra del Espíritu Santo Pues se habló hacia los pecadores Hacia los creyentes Pues vamos a tratar La obra del Espíritu Santo Acerca del perdón Acerca de la adopción El testimonio en nosotros Y eso sigue una secuencia Hasta donde el Señor Me dirija Amén Vamos a buscar Vamos a considerar La carta a los hebreos Capítulo 10 Versículo 14 Y lo vamos a seguir Hasta el 18 Nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Dice Cuanto más la sangre de Cristo El cual mediante el Espíritu Letra mayúscula Eterno se ofreció a sí mismo Sin mancha a Dios Limpiará vuestras conciencias De obras muertas Para que sirváis al Dios vivo Así que por eso es mediador De un nuevo pacto Para que interviniendo Muerte Para la remisión De las transgresiones Que había bajo el primer pacto Los llamados reciban La promesa de la herencia eterna Porque donde hay testamento Es necesario que intervenga Muerte del testador Porque el testamento Con la muerte se confirma Pues no es válido Entre tanto Que el testador vive De donde ni aún El primer pacto Fue instituido sin sangre Mira lo interesante Recordando Que siempre hablo Del antiguo testamento Y el nuevo testamento Lo que se aplica En el antiguo testamento Tiene que cumplirse En el nuevo testamento El primer pacto Pues sabemos Que nosotros Recibimos La ley La ley No se puede despegar De la vida Del cristiano Nosotros Tenemos que seguir En obediencia Los diez mandamientos Nunca 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 Se borraron Si no Los rituales Lo de animal Lo que vamos a Entender Que Jesucristo Se dio Como Ofrenda Para que nosotros Podíamos Recibir El perdón De los pecados ¿Verdad? Dice Herido fue por nuestras Rebeliones Molido por nuestros Pecados El castigo De nuestra Paz Castigo y paz Son opuestos ¿Verdad? Y por su Yada Nosotros Fuimos curados Nosotros Entendemos Que La idea De De Una restauración De la relación Entre Dios Y el humano No se pudo lograr Perfectamente Se usaba Animales Se sacrificaba Aún el Señor Cuando Adán y Eva Pecaron En desobediencia Él Mató Un animal Ofreció Sangre En la sangre Está la vida ¿No? Y Lo cubrió Primeramente Lo cubrió Con la promesa De que El simiente De la mujer Iba A pisar La cabeza La cabeza De 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 Satanás Vamos a Levítico Capítulo 17 11 Porque la vida De la carne En la sangre Está Y yo Os La he dado Para hacer Expiación Sobre el altar Por vuestras Almas Y la misma Y la misma Sangre Hará Expiación De la persona Estamos hablando Obra del Espíritu Santo Acerca del perdón El perdón Siempre estaba En el corazón Del Señor Como dije Él buscó La forma La promesa Lo cubrió Con la promesa Entonces Físicamente Lo cubrió Con pieles De animal Pero tuvo que sacrificar Un animal Y de ahí Se hizo una realidad Cuando Sacó Después de 430 años Al pueblo de Israel Que le pide En Éxodo Capítulo 12 Comienza Él A hablar Sobre El primer Mes Que para ello Es Abid Nisan Abril Para nosotros Sería su Primer Mes Y de ahí Le estaba dando Unas directrices Lo que tenían que hacer Que si no estaban Cubiertos Cubiertos Con la sangre El ángel De la muerte Podía Que ellos No podían Salir De la puerta Lo que si uno Se pone a pensar Si Cristo Dijo Que él es La puerta De las ovejas Usted y yo No podemos Salir De esa puerta Porque solamente Él es La puerta Dice que hay Un solo Dios Un solo mediador Entre Dios Y los hombres Jesucristo Hombre Vamos A Hablar Sobre Primeramente Se nos da El testimonio A nosotros Que fue En Hebreo Capítulo 10 14 Y el 17 Y ahora Vamos a hablar No acerca del perdón Sino acerca de la adopción Aquí es Donde se puede entender Lo que se leyó En Hebreos Cuando se habló De un testamento Y un testador Como era con sangre Pues el Señor Jesucristo Fue el sacrificio Fue el testador Hizo una realidad Para nosotros Poder Entonces ser Adoptados Cuando venimos A los caminos Del Señor Romanos Capítulo 8 16 Romanos Capítulo 8 16 Primeramente Vamos Vamos A considerar Del 14 Hasta el 17 Dice Porque todos Los que son Guiados Por el Espíritu De Dios Letra mayúscula Estos son Hijos de Dios Pues no habéis Recibido El Espíritu De esclavitud Para estar Otra vez En temor Sino que habéis Recibido El Espíritu De adopción Por el cual Clamamos Abba Padre El Espíritu Mismo Da testimonio A nuestro Espíritu De que somos Hijos De Dios No es que Usted y yo Lo digamos O otra persona Diga Ese es Hijo de Dios No por eso Sino que el mismo Espíritu Santo de Dios Que es Espíritu De la verdad Él es el que Da testimonio A nuestro Espíritu De que somos Hijos de Dios Y si hijos También herederos Herederos de Dios Y coherederos Con Cristo Si es Que padecemos Juntamente con Él Para que Juntamente con Él Seamos Glorificados ¿Eh? El que quiere Seguir en posse De mí Niéguese A sí mismo Estamos Haciendo ¿Verdad? Siendo crucificado Juntamente con Cristo Ok Vamos a Ahora Testimonios O testimonio En nosotros Primeramente fue Testimonio A nosotros Acerca del Perdón Y acerca De la Adopción Otra vez Hablando De testamento En el primer Testamento Que se hace Una persona Estipula Exactamente Lo que va a ser Recibido ¿Quién Lo va a recibir Entonces Es sellado En el momento Que es sellado Esa persona No puede Contaminarlo No puede Añadir Encima De algo Que está Sellado ¿Qué tiene Que tiene que hacer Viene Durante Sus años Adopta Una criatura Entonces Hace Otro Testamento Incluyendo Los mismos Beneficios O un beneficio En particular Porque Dice Ese O esa Yo adopte Como Mío Y como Yo Lo hice Mío Van a También Recibir Son Co Herederos Con los hijos Míos Y ese es El corazón Del Señor Esa es la idea Del Señor Primera de Juan Capítulo 5 10 Primera de Juan Primera carta Del apóstol Juan Capítulo 5 Versículo 10 Dice El que cree En el Hijo de Dios Tiene el testimonio En sí mismo Fíjate Ahora El testimonio Está en nosotros El Espíritu Santo Deja uno Entender El que no cree A Dios Le ha hecho Mentiroso Porque no ha creído En el testimonio Que Dios Ha dado Acerca de su Hijo Nosotros Que tenemos Testimonio En nosotros Nosotros no Nos ponemos En tela de juicio Nada de lo que Se trate Del Hijo Ni del Padre Ni del Espíritu Santo 11 y 12 Dice Y este es El testimonio Que Dios Nos ha dado Vida eterna Y esta vida Está en su Hijo Porque hay un solo Dios Un solo mediador Entre Dios Y los hombres Jesucristo Hombre ¿Verdad? El que tiene Al Hijo Tiene la vida El que no tiene Al Hijo De Dios No tiene la vida Es tan sencillo Como eso El 13 dice Estas cosas Os he escrito A vosotros Que creáis En el nombre Del Hijo De Dios Para que sepáis Que tenéis Vida eterna Y para que creáis En el nombre Del Hijo De Dios De nuevo Aunque los separaron Por el conocimiento De la vida eterna El testimonio Es ese Y quien da Ese testimonio A nosotros Dentro de nosotros El mismo Espíritu Santo Del Señor Ok Vamos a Primera de Corintios La primera carta A los Corintios Capítulo 6 Primera carta A los Corintios Después de Los Hechos Romanos Primera carta A los Corintios Estos si eran Bien fuertes Salieron del mundo Gentiles Paganos Hubo muchas Cositas Pero ellos Tenían el derecho Porque el Espíritu Santo Estaba haciendo Un proceso En ello Iban a Entender Primera de Corintios Entonces la segunda carta Ya está O como Están siendo formados Porque hay Hay personas Que llevan Un tipo de vida Y le coge Un poquito más Y posiblemente Otra persona Que no ha pasado Tanto El Espíritu Santo Obra En una forma Personal Según La persona Según Su necesidad Y La forma Que esa persona Se acerca A Dios Ok Primera de Corintios Capítulo 6 Día 19 Y el 20 O ignoráis Que vuestro cuerpo Es templo Del Espíritu Santo El cual está En vosotros El cual Tenéis De Dios Y que no Sois vuestros Porque habéis Porque habéis sido Comprados Por precio Glorificar pues A Dios En vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales son De Dios Cuerpo Y el espíritu Le pertenece Al Señor Él nos creó Así que Fuimos siempre De Él Entonces El pecado Fue cometido Y nos separó Pero ¿Quién fue El creador De toda la humanidad? De todo el universo De todo lo que tiene vida? El mismo Señor Entonces Él pagó Un precio Así que Él es dueño Dos veces Y Él es dueño De su cuerpo Por eso es Que cuando venimos A los caminos Del Señor Nosotros no podemos andar Por ahí Por las calles Vestidas Ni vestidos Como todos los demás Ya ese cuerpo Ese cuerpo es Y se convierte En Templo Del Espíritu Santo Donde mora Donde está El trabajo Del pecado Y todas estas cosas Y adopció Todo por dentro Él obra Por dentro Entonces ¿Qué sucede? Que también obra Fuera Entonces Él tiene que dar Testimonio Usted y yo Damos testimonio No por lo que Hablamos Sino por lo que La gente Ve Nosotros somos Cartas Abiertas Efesios 1 13 Efesios 1 13 El que no puede Dominar mucho La Biblia Eso tiene un índice Se le hace Mucho más fácil Capítulo 1 Versículo 13 Y dice En él también Vosotros Habiendo oído La palabra De verdad El evangelio De vuestra Salvación Y habiendo Creído En él Fuisteis Sellados Con el Espíritu Santo De la promesa Que es Las arras De nuestra Herencia Hasta la redención De la posesión Adquirida Para alabanza De su gloria Vamos A primera De Juan Capítulo 5 Del 6 A 12 5 6 A 12 Este es Jesucristo Que vino Mediante agua Y sangre No mediante Agua solamente Sino mediante Agua y sangre Nosotros entendemos Que cuando El soldado Lo traspasó Esa agua Y sangre Señal De De su Muerte Verídico Para que nadie Dijera No Eso fue inventado No Eso era una gran Mentira Una decepción Pero sabemos Que cuando hablamos También del agua No estamos hablando Solamente cuando Uno baja En agua El que puede Limpiar El que nos guía A toda verdad El que da testimonio El que muestra Al mundo A nosotros También Que nosotros Somos hijos De Dios Es la presencia Del Espíritu Santo La purificación Nos saca Del mundo Él Nos invita Va Tocando el corazón Nos redalgulle Trae a nuestra Conciencia Nosotros Nos arrepentimos Sentimos El dolor Entonces Hay un proceso Y él va trabajando Con cada uno De nosotros Dice Porque tres Son los que dan Testimonio En el cielo El Padre El Verbo Y el Espíritu Santo Y esos tres Son uno Estaba hablando ¿Verdad? Anteriormente Porque también Tengo mi programa En inglés En que El nuevo La nueva edición De lo que nosotros Llamamos King James Version Reina Valera Estaban introduciendo Hacen años Porque me recuerdo Que a mí me regalaron Una Biblia Que supuestamente Era para pastor Gracias por la misericordia De Dios Que no soy Pastora Pero estaban explicando Que ese versículo No Estaba ahí Que eso fue puesto ahí Para dar Para mantener Como Como una Armonía De lo que quería Ser Explicado Eso estaba ahí Originalmente Y sigue ahí Y especialmente En mi Biblia Porque yo no cambio La palabra del Señor Por nadie Ni diablo Ni demonio Ni humano Ni estos Los que se llaman Maestros En estos tiempos Que tienen comezón De oír Ninguno de ellos Me gusta La palabra Exactamente Como fue Escrita Inspirado Por el Espíritu Santo Y dado A hombres Santos Y esto sigue Santo Y dice Y tres son Los que dan Testimonio En la tierra El Espíritu Que es el Espíritu Santo El agua Y la sangre Y estos Tres Concuerdan Y está hablando Del agua Y la sangre Pero está hablando De Jesucristo Si recibimos El testimonio De los hombres Mayor Es el testimonio De Dios Eso es lo que Él quería señalar Si los hombres Entienden Si ven La diferencia Entre tu vida Pasada Y la vida Que tú llevas Ahora Mayor es el testimonio Porque se tiene Que encargar El Padre Que tiene que Recibir Toda honra Y toda gloria Por haber Cambiado su vida De lo que eras Antes Ahora Eres una nueva Criatura Dice Mayor es el testimonio De Dios Porque Este es el testimonio Con que Dios Ha testificado Acerca de su Hijo El que cree en el Hijo De Dios Tiene el testimonio En sí mismo Cuando uno cree En el Hijo De Dios Usted tiene que mostrar Sin abrir su boca Que usted Que usted es Un Hijo De Dios El que no cree A Dios Le ha hecho Mentiroso Tú no me vas a decir Que tú dices Que eres cristiano Y le está mostrando Acuérdate Nosotros somos Cartas Abiertas Y le está dando Otra carita A la gente De afuera Y lo que está diciendo Es que Tu Dios Que tú representas Que eres embajador De un mentiroso Porque Los que son Embajadores De Satanás Se parecen a Satanás Actúan como Satanás Piensan como Satanás Hablan como Satanás Entonces Nosotros que somos Templo del Espíritu Santo Él tiene que dar testimonio Nos da testimonio A nosotros Y nosotros Damos testimonio Que hubo un cambio Radical en nosotros Yo no puedo pensar Como antes Yo no puedo Acostarme Con 20 mil personas Como antes Yo no puedo Abrir mi boca Y hablar Palabras Sueces Como Si hubiera Hecho eso Antes La gente Tienen que dar Testimonio Y si La familia De uno Conoce a uno Como uno Era antes Ahora Ahora tu familia Sabe Si cambiaste O no Cambiaste Le está mostrando Que tu Dios Es Dios de verdad Porque Cristo Dijo Yo soy el camino Bueno la verdad Y la vida Está dando testimonio Porque esa es La obra del Espíritu Santo Quien es El Espíritu De verdad Que ha venido Para convencernos De pecado De justicia Y de juicio Y para guiarnos A toda verdad Y a toda justicia Así que Este testimonio Es bien Pero bien importante Dice Y este es el testimonio Ahí tiene Dos puntitos Ahora tu vas a entender Cuál es el testimonio Que Dios Nos ha dado Vida eterna Y esta vida Está en su Hijo Usted y yo No podemos andar Como muertos Satanás Es muerte Jesucristo Es vida El que tiene Al hijo Tiene la vida El que no tiene Al hijo de Dios No tiene la vida Está andando muerto Una gran diferencia Cuando Uno está Juntamente Crucificado Con Cristo Es decir Tu matas La carne Nosotros tenemos Una ley Esa ley Dentro de nosotros Es la ley Del pecado Pero dice Someteos Pues a Dios Resistir Al diablo Y huirá De vosotros Pero Tu tienes que Someter Esa maldita Carne A Dios Para poder Resistir Nosotros No somos Como Lo que tienen Lo que dan Y muestran O manifiestan Obras De la carne Eso se encuentra En Gálatas Estamos hablando De la obra Del Espíritu Santo Y el testimonio Gálatas 5 Ok Lo voy a empezar Con el El 16 Dice Digo pues Andad En el Espíritu Y no Satisfagáis Los deseos De la carne Porque el deseo De la carne Es contra El Espíritu Letra mayúscula El Espíritu Santo Él está Obrando Para que tú Sea Santo Y usted Y yo Estamos Obrando Para ser Malvados Y el Del Espíritu Es contra La carne Y estos Se oponen Entre sí Para que no Hagáis Lo que Quisieres Pablo Dijo Mira lo que Quiero hacer No lo hago Y lo que No quiero Hacer Eso hago Porque hay Una ley De pecado Pero cuando Nosotros Nos sometemos A Dios Podemos Resistir Dice Pero si Sois Guiados Acuérdense En el Evangelio De Juan Él dice Que él Nos guiará A toda Verdad A toda Justicia Dice Pero si sois Guiados Por el Espíritu No estáis Bajo La ley Él estaba Hablando Porque Todas Estas Iglesias No eran Perfectas Y Pablo Tenía que Hablar A personas Que Estaban Viviendo Mucho Tiempo En las Obras De la Carne Porque eran Gentiles Eran Tradicionales Era fácil Es más fácil Usted y yo Pecar Que dejar De pecar Por eso Que necesitamos La alianza Del Espíritu Santo El que obra Dentro de nosotros Y está Con nosotros Y manifiestas Manifiestas Que se ven Son las obras De la carne Que son Adulterio Fornicación Inmundicia Lascivia Idolatría Hechicerías Enemistades Pleitos Celos Iras Contiendas Disensiones Herejías Envidias Homicidios Borracheras Orgías Y cosas Semejantes A estas Parece que Se quedó Sin aire Porque son Tantas las cosas Que nosotros Podemos Terminar Haciendo Y cosas Semejantes Quiere decir Que hay Muchas cosas Acerca de las cuales Os amonesto Como ya Os lo he dicho Antes Que los que Practican Tales cosas No heredarán El reino de Dios Mas el fruto Del Espíritu No dice Frutos Dice Fruto El amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Macedumbre Templanza Contra tales Cosas No hay ley Es como la persona Siempre lo uso Para que se entienda El que maneja un carro Si usted va Y sigue Conduciendo su carro En una luz verde Pues tiene Todo el derecho Hay una ley Está vigente Pero usted Está bien Ahora Si usted corre Una luz Roja Ahí es donde Se aplica Esa Es la misma ley Que existe Es lo mismo Como el pecado Nosotros andamos Con esta lucha Dice que nuestra lucha No es contra sangre y carne Contra otras personas Pero hay otra lucha Una lucha que usted No puede ver Pero lo siente Satanás por un lado Bregando con Carnecita de uno Y viene el Espíritu Santo Obrando con el Espíritu El Espíritu Con el Espíritu Para que nosotros Podamos Someternos a Dios Podemos resistir Y Satanás Y todos los deseos De la carne Se tiene que ir En el nombre De Jesús Vamos a ver La obra del Espíritu Santo En la oración Hay diferentes tipos De oración Vamos al Evangelio De Juan Capítulo 14 17 14 17 Gracias Señor 14 17 Dice El Espíritu De verdad Al cual El mundo No puede recibir Porque no le ve Ni le conoce Pero vosotros Le conocéis Porque mora Con vosotros Y estará En vosotros No os Dejaré huérfano Vendré A vosotros Él está Anunciando Y todavía Ellos no pueden entender Porque todavía No se había Manifestado El Espíritu Santo Estaba Con ellos Pero ellos No podían decir Que estaba Dentro De ellos Nosotros Tenemos Esa bendición Ahora Ellos tuvieron En el periodo De 40 días Que el Señor Se le aparecía Ellos tenían que esperar 10 días más Así se cumplió Lo que se llama Pentecostés 50 días Y ahí En lo que era Una fiesta Del judío Ahí se presentó Lo que el Señor Había hablado Por medio Del profeta Joel De que Él iba A derramar Su espíritu Sobre toda carne Al principio Yo pensé Que eso Solamente se estaba Hablando De estos tiempos Pero cuando Leí bien El libro De los hechos O mejor dicho La carta A Teófilo Sobre los hechos De los apóstoles Yo me di cuenta Que ya Felipe Tenía unas hijas Eran profetizas Así que ya Se había cumplido La palabra Del Señor El Señor Lo usaba Como evangelista Eso es uno De los ministerios Por medio Del Espíritu Santo Que se halla En Efesios Capítulo 4 Versículo 11 Pero ahí Ya se había cumplido Porque ellas Eran profetizas Mientras Él era Evangelista Como estamos Hablando La obra Del Espíritu Santo En la oración Pero Vamos a ver Mateo 6 7 Mateo 6 7 Porque El Señor Lo que está diciendo Que hay una forma De oración No es porque usted Puede ser como yo Porque yo oro Voz audible Es el estilo mío Pero El Señor Lo que Habla En esta parte En No uséis Vanas repeticiones Como los gentiles Que piensan Que por Su Palabrería Serán oídos El Señor Da Una forma Y es lamentable Porque se ha usado Por tantos años Con una equivocación Como si Diciendo el Padre Nuestro Que eso iba Y repetirlo 50 veces En el 9 Dice Vosotros Pues Oraréis Así Esto es Un modelo De oración Padre Nuestro Que estás En los cielos ¿Dónde está el Padre? Está en el cielo Quiere decir Él es soberano ¿Verdad? Santificado Sea tu nombre Tú lo estás No adorando Tú lo estás Alabando Estás Reconociendo Porque la adoración Es algo mucho Más profundo Que eso La adoración Si uno busca Lo que es La adoración Es caer Sobre las rodillas Tocando caras Sobre tierra Muy pocas personas Oran así Muy pocas Yo Fui testigo De una vez Cuando el Señor Comenzó A Manifestarse En un culto En casa De la hermana Brunilda Estaba la hermana Marisa Ojeda Estaba Unos cuantos Y había unos niños Apenas de año Año y medio Posiblemente De dos Y tres años También Y hubo una manifestación Del Espíritu Santo Se sentía La presencia Que se podía cortar Con una tijera Y cuando nosotros Los adultos Nos dimos cuenta Esos bebés Infantes Si se pueden llamar Infantes Estaban de rodillas Con su nariz Tocando El piso ¿Quién les enseñó eso? Nadie Le enseñaba eso La presencia Del Espíritu Santo Estaba Tan Y tan Y tan Fuerte Que el alma De ellos Entendieron Y se rindieron En adoración A Dios Así que Cuando nosotros Oramos Tenemos que entender Que el es Padre nuestro El está en los cielos Y santificado Sea Su nombre Mira lo que dice Venga tu reino ¿Cuántas personas Están esperando Su reino? Cuando estaba Viendo un video Con la hija mía En donde Unos padres Que se ven Padres Que buscan La palabra Del Señor Se sientan Abuelos Que se sientan Alrededor Haciendo muchas Preguntas Porque la palabra Del Señor Me dice Esto Y ellos Están Repitiendo Y repitiendo Y unas muchachas Ya grandes Posiblemente De 20 O 18 O 16 años Diciendo Me gustaría Que se detuviera Un poco Tú sabes Porque No es justo Que mi abuela Llegue a su 80 y pico De año Y que yo no Pudiera casar Ni tener hijos ¿Dónde está La mentalidad Del cuerpo De Cristo Cuando son Muchachas Que fueron Criadas En el Evangelio Que se ve Que los padres Y los abuelos Son personas Que conocen La palabra Mira lo que dice Aquí en el capítulo 6 De Deuteronomio Empezando Con el cuadro Oye Israel Jehová Nuestro Dios Jehová Uno Es Y amarás A Jehová Tu Dios De todo Tu corazón Y de toda Tu alma Y con todas Tus fuerzas Y estas palabras Que yo te mando Hoy Estarán Sobre tu corazón Y las repetirás A tus hijos Y hablarás De ellas Estando en tu casa Y andando por el camino Y al acostarte Y cuando te levantes Es a todo tiempo Uno tiene que estar Hablando Del Señor Y las atarás Como una señal En tu mano Y estarán Como frontales Entre tus ojos ¿Qué hay entre los ojos? Dentro de la cabeza Nosotros tenemos Una mente ¿Verdad? Y algo muy interesante Porque la palabra Frontales No es por casualidad Hay una parte Del frontal Del cerebro Que está Hecho En tal forma Que no es solamente Algo físico Tiene una parte Central Que es la que Busca Parece que el espíritu Del humano Está Por ahí Mismito Porque literalmente Busca La presencia Del Señor Y como se sabe Por la misma ciencia En 2005 Sacaron un video Donde ellos Se daban cuenta Que una persona Que alababa Al Señor En un Algo similar A un MRI Proyectaba Un color En particular Un área En particular Y ellos Lo que quieren Es meter Un Implante Porque si ellos Logran Meter ese Implante Va a destruir Esa área Frontal Y dice Y estarán Como frontales Entre tus ojos Y las escribirás En los postes De tu casa Y en tus puertas Y acuérdense Que el Señor Dijo Al pueblo Al pueblo De Israel En el libro De Jeremías Que ya La ley Y esas cosas No iban a estar En unas tablas No iba a estar En el papel No es solamente Aquí Amado No es porque Nosotros Cargamos un libro Que tiene Directrices Tiene que estar Tiene que estar En tu corazón Porque lo puede Tener aquí Y puede ser Como el pueblo De Israel Que decían Cosas De su boca Pero su corazón Estaba muy lejos Muy lejos De él Tenemos que Permitir Que el Espíritu Santo Obre En nosotros Mira que cosa Se dice que Jesús Es la puerta Vamos a Evangelio de Juan Capítulo 10 Versículo 7 Volvió pues Jesús A decirles De cierto De cierto Os digo Yo soy La puerta De las ovejas Ahora vamos A Juan 14 6 Yo soy El camino La verdad Y la vida Nadie viene Al padre Sino por mí Ok Vamos a Hechos Capítulo 4 12 4 12 Y en ningún Otro Hay salvación Porque no hay Otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En que podamos Ser Salvo Y vamos A primera De Timoteo Capítulo 2 5 Porque hay Un solo Dios Y un solo Mediador Entre Dios Y los hombres Jesucristo Hombre Él es El camino Al padre Ok Vamos a ver Lo que dice En Juan 14 26 Para que vea Cómo Ellos Trabajan Entre sí Juan Capítulo 14 26 Más el Consolador El Espíritu Santo A quien El Padre Enviará Y lo hace En su Nombre Él Os enseñará Todas las Cosas Y os Recordará Todo lo que Yo os He dicho Así Él es la Puerta Jesús Él es El camino La verdad Y la vida No hay Otro Nombre Y entonces Dice Que hay un Solo Dios Y un Solo Mediador Ok Y el Padre Fue que envió Al Espíritu Santo Pues mira lo que Hace el Espíritu Santo Juan 10 9 10 9 Dice Yo soy la Puerta El que por Mí Entrare Será Salvo Y entrará Y saldrá Y hallará Pastos Así que Esto es Un proceso El hijo Hizo Pagando El precio El papá Entonces Porque Ya tenía Preparado Como Él No Iba A dejar A uno Huérfano Porque aquí Lo dice En Empezando Con el 15 Si me amáis Guardad Mis mandamientos Y yo Rogaré Al padre Y os Dará Otro Consolador Para que Esté Con vosotros Para siempre El Espíritu De verdad Al cual El mundo No puede Recibir Porque no Le ve Ni le Conoce Pero vosotros Le conocéis Porque mora Con vosotros Y estará Y estará En vosotros Dice No No Dejaré Huérfanos Vendré A vosotros Pero mira que raro Porque él dice Que él se va Y El padre va a enviar El Espíritu Santo Entonces Dice No 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 Huérfanos Vendré A vosotros Tu sabes Que hay un Proceso Y sabemos que el Espíritu Santo nos lleva. Quiero que se haga esta pregunta. ¿Cuánto tiempo permanezco diariamente en el lugar donde conduce a esa puerta? Esa pregunta está en 600 millones de dólares. ¿Cuánto tiempo permanezco diariamente en el lugar donde conduce a esa puerta? No pienses que la oración es solamente eso. Porque debes estar incluyendo al Señor en todo. Cada conversación, papito, tú eres tan precioso. Tú tienes unos atributos increíbles. Eso es hablando con el Señor. La oración no es tanto pidiendo. Y usted y yo, damos. Porque qué lindo cuando uno se levanta, aunque esté con dolor, aunque lo haga, él no deja de ser Dios. Uno se da cuenta que hay una belleza en oír los pajaritos cantar, en cuando llueve y aún cuando hay nevada. Porque si tú quieres saber de dónde viene todo eso, búscate en el libro de Job, que él habla de las almacenes que tiene. ¿De dónde viene aún el granizo? ¿Con cuánta frecuencia uso la puerta? ¿Qué sé de los inmensos tesoros de amor y sabiduría que hay tras su umbral? Todo el mundo sabe lo que es un umbral de la puerta. O como dice el americano, how often do you go through that door? Y hay algo más interesante. Porque no solamente él es la puerta, pero él dice, si yo toco la puerta de tu corazón y tú me dejas entrar, mira, mi promesa es que yo voy a cenar contigo. We're gonna party. ¿Cuántas personas no te visitan? Y es tan agradable porque uno se une en tanta armonía y uno prepara unas cositas y qué delicioso. Entonces, ¿qué será que uno permite que obre el Espíritu Santo que ha venido para convencernos de pecados, de justicia y de juicio y para guiarnos a toda verdad? En estos tiempos, con tanta decepción, necesitamos la verdad. Me gusta lo que dice, y lo voy a repetir de nuevo, la palabra es proscuneo. Cuando habla de la adoración, proscuneo, porque hubo una señora en el tiempo de Jesús y decía la palabra del Señor de esta forma, que era necesario que él pasara por Samaria. Y uno de esos bien inteligentes decía, no, porque entonces para llegar ahí tenía que coger por aquí. y él estaba viendo la necesidad de esta mujer. Era necesario alcanzar esa mujer que iba a estar en ese pozo a tiempo y que él mandó a sus discípulos para que nadie pudiera interferir porque él quería hablar y la promesa que le dio a esa mujer. Pero él le dijo, mira, ustedes no saben nada de la adoración porque todo eso viene de nosotros. Y dijo, ¿sabe una cosa? Que llegará el día cuando el que va a adorar a Dios tiene que adorarlo en espíritu y en verdad. No como muchos que dicen, gloria a Dios y se ponen a cantar cosas. Con sus labios lo honran, pero el corazón muy lejos. La adoración es metiendo el jocico prácticamente en el piso, reconociendo, bajándose. No como enseñan en la lámina de esto de la teoría de Darwin, en donde enseñan que mi hijo y yo estábamos hablando de eso, ¿verdad? En donde empieza desde mono y sigue subiendo, subiendo, subiendo. Pero ¿sabe una cosa? Cuando uno es cristiano, el verdadero cristiano, entonces tiene que hacer algo, algo bien en particular. Aquí en el caso del cristiano hay una lámina en donde muestra que el hombre va bajando, bajando, bajando y se convierte en una C que significa Cristo sometiéndonos nosotros, bajándonos para que Él suba, como dijo Juan el Bautista. Es menester que yo mengüe para que Él suba. Porque entendía que la persona que se humilla es ensalzado, pero era tiempo de que Él fuera reconocido. Porque entendía, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estábamos hablando del pecado y entonces cómo del pecador somos convertidos en herederos de sus promesas. Y hay algo muy en particular. Esto lo voy a tocar. Brinqué, brinqué, porque yo me dejo, o trato de que el Señor me diga ¿por dónde, Señor? ¿por dónde? Mientras voy hablando, yo le pregunto al Señor ¿qué tú quieres que yo diga? Y es en el capítulo 22 de Génesis. Porque hay una palabra aquí que mucha gente se trata de Abraham con su hijo Isaac, que es tipo de padre entregando un hijo. Lo que pasa es que en la mente de Abraham, porque él salió de una nación que era bien pagana, estaban acostumbrados a sacrificios humanos. Pero el Señor no le dijo, no usó la palabra sacrificio. Más bien dijo ofrécemelo. Una ofrenda. La palabra es curbán. Algo que se trae cerca del altar. Y mira que él le estaba pidiendo que lo ofreciera. Y él pensando que era sacrificio. Pero en su corazón ya había hecho eso. Y el Señor dijo, no, detén tu mano. Porque es que yo conozco tu corazón. Pero también conocía la costumbre de esa gente antes. Pero lo más lindo, aquí dice, en el 22.5, dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperar aquí con el asno y yo y el muchacho y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y él sabía lo que tenía que hacer. En su corazón, él dio y el Señor cogió y se quedó atrapado un animal de sacrificio. Y él dijo, Dios se proveerá. Dios se proveerá. Salió de su boca proféticamente. Y en Lucas capítulo 22, dice que era necesario la fiesta de Pascua, sacrificar el cordero. Era el último año. Eso no es por casualidad. El que dividió en capítulos y versículos no se dio cuenta que hizo algo, una comparación. Génesis capítulo 22 y Lucas 22. Y se cumplió. La única diferencia es que él no tuvo que dar a su hijo, pero el Padre sí dio a su hijo. Y es obra del Espíritu Santo para redalguir, para traer a los pies de Jesucristo. Y ahora lo quiero invitar para que usted rinda su corazón a los pies de Jesucristo. Ese sacrificio y es bien fácil. Solamente repita esta palabra. Dios, he pecado contra ti. Te pido perdón. Pido que ese sacrificio perfecto de sangre me limpie de mis pecados. Que tu santo Espíritu me guíe a la verdad, a la justicia. Y que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido esto de todo corazón en el nombre de Jesús. Padre, presento toda la necesidad espiritual, emocional, física, financiera y social. Te pido, Señor, que tú te manifiestes. Dice tu palabra, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados. Esto es tu verdad, tu promesa, Señor. Lo reclamo para ellos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por cual nosotros somos salvos. hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dice que toda rodilla se doblará en el cielo la tierra debajo de la tierra y toda lengua confesará que es el Señor para gloria tuya. Yo lo creo, Padre, en el nombre de Jesús. Esta ha sido la hermana Rosa María Santiago de sobre alas de águina. Los invito que busquen una iglesia que le hable la verdad de la palabra del Señor en estos tiempos peligrosos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Señor les bendiga. Música ¡Gracias!